F de X igual a 1 partido de X Y G de X Igual a X menos 3 Por ejemplo Vale, 1 partido de X G de X Igual a X menos 3 Ok F compuesta con G de X Sería F de G de X Sería F de X menos 3 Ese ya lo ve, ¿no? Pone G de X, tiene que poner X menos 3 ¿Te atreves a decirlo del tirón? Si F de X es 1 partido de X F de X menos 3 es 1 partido de X menos 3 Muy bien Está y no tiene nada Es más, el miedo que... Que otra cosa Ig de F de X sería G de 1 partido de X Si G de X es X menos 3 G de 1 partido de X sería Que no es lo mismo que esto Ojo, cuidado Es fácil Cuando lo ve es fácil Esto no va a ser la primera Esto tiene un proceso Menos los ingenieros que somos seres superiores No necesitamos eso Pero lo normal es que Siga un proceso Gracias Gracias Gracias